Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. ¡No! ¡No! Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. Me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten. Yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo, 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 tengo. Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. Me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten. ¡No! 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 ¡No!